Hola a todos, un saludo bien especial a la gente que ve Eje 360, es un placer para mí estar aquí, yo soy Mariana Llano, más conocida como Mariana con doble N en el mundo artístico, soy artista de la ciudad de Manizales, actualmente me dedico al género urbano y pues mucho tiempo hice parte de los medios audiovisuales de nuestro Eje Cafetero, así que es un placer para mí estar en esta ocasión con ustedes. Bien, ¿cómo empecé en el mundo musical? Desde muy chiquita pues empecé a descubrir este talento de una forma muy particular, pues estuve descubriéndolo en el colegio, cuando estaba en el coro del colegio, no me gustaba cantar sola, no me gustaba cantar en público, siempre estaba ahí atrás escondidita, pero poco a poco fui dejando el miedo hasta el año 2006, donde ocurre algo bien importante en mi vida, fue como un antes y un después, que fue el Factor XS, un reality de talento que llegó a Colombia para mostrar el talento de todos los niños de nuestro país y pues bueno, pasé unas pruebas increíbles porque se presentaron alrededor de 45 mil niños y pude quedar entre los 15 actos, los últimos 15 actos que salían en televisión en vivo, en una reconocida cadena de televisión nacional y eso me ayudó a perder el miedo al explorar esta gran tarifa. Bien, después de que voy a este reality tan importante en la televisión nacional, pues me hice un poco más visible para los medios de la ciudad y de esta manera pues logré ingresar al Canal Telecafé y ahí sí ya se desbordó mi personalidad, empecé a presentar, empecé a generar contenidos audiovisuales desde muy chiquita y me apasionó mucho el tema de la televisión. En Canal Telecafé estuve alrededor de 10 años, hubo una pausa en esos 10 años como de un año y medio porque pues me retiré por una situación familiar muy difícil y yo pues tuve que suspender, pero pues estuve 10 años en conjunto, esa es la sumatoria, y hice parte de diferentes formatos que eso pues me ayuda a enriquecer también como mi cultura general y todo mi talento respecto a la presentación. Para mí, ¿qué es la música? Creo que es la posibilidad de conectar con cualquier persona del mundo, es un lenguaje universal. He tenido la oportunidad de viajar a algunos países y siempre que canto, así sea en español, como que las personas igual se conectan contigo y creo que esa es la magia más grande que tiene dedicarse a esto. ¿Por qué el género urbano? Bien, yo he sido una persona dedicada más al género, como esos géneros románticos, muy de baladas, muy de pop, pero siento que la música se ha transformado en el tiempo y el nuevo pop viene a ser el reggaetón, por decirlo así, es la música más popular y viéndolo desde una óptica comercial, creo que es la estrategia, la mejor estrategia para ingresar al mundo de la música con algo que muchas personas les gusta, se mueve, les alegra la vida, entonces lo veo más como una estrategia. Ojalá en algún momento pueda dedicarme a un género más romántico que tiene que ver más con mi esencia. Pues llega un punto donde digo, no, necesito un cambio en mi vida, ¿qué voy a hacer? Y pues me voy para Bogotá un año y medio a buscar suerte, a probar, a ver si encuentro oportunidades, fue bastante complicado, no pensé que era tan complejo, pero al ver que era tan difícil empecé a generar mi contenido a través de redes sociales, creé un formato para mí que se llamaba el Soul de Mari y allí empecé a generar mis cápsulas musicales, donde les mostraba a la gente la música que me gustaba cantar, mis covers y todo esto. De esa manera me hice visible para una disquera americana manejada por franceses llamada EJZ Music en el 2019 a mitad de año y empiezo a hacer pruebas para ellos, les gusta mi talento, les gusta lo que hago y pues finalmente voy a una primera sesión en Girona, España, donde nace mi primer sencillo que se llama Chao Chao. Así es como empiezo yo en el medio de la música a nivel profesional y me decido dedicar a esto el resto de mi vida. Chao Chao es mi primer sencillo y particularmente pues creo que está en el sentimiento de las mujeres siempre, cuando están despechadas, cuando tienen una desilusión amorosa, saber cómo decirle Chao Chao a esa persona y en esta canción retomo esta idea principalmente para generar esa identificación del género femenino, aunque en los niños les va muy bien y los niños les encanta cantar esta canción, así que hasta ahora ha sido algo que va a diferentes públicos, tiene que ver con decirle adiós a una persona con la que intentaste, le diste una oportunidad pero no funcionó y es algo que pasa muy constantemente en mi vida. Yo fui prisionera de todos tus males, de tus ojos, de tu cuerpo y de tus lunares, no me supiste cuidar, yo no me arrepiento que va, de mi corazón tú tenías la llave, sabe bien que la cama era muy salvaje, no me supiste cuidar, yo no me arrepiento, bye bye, hasta luego, Chao Chao, te digo adiós, goodbye, perdiste la oportunidad, oh, buah, oh, buah, ya ahí está. Bye bye. Bien, ¿qué proyectos tengo ahorita? Está en plan es sacar mi video de Chao Chao, por supuesto, y pues les cuento que seis meses atrás empecé a trabajar en la música, pero todo ese tiempo llevo haciendo mucha, mucha música con diferentes productores, así que la idea es que este 2020 esté cargado de muchos sencillos, de mucha nueva música, de muchas sorpresas, así que espero que ustedes estén muy pendientes de lo que estoy haciendo, pueden encontrarme en Instagram como arroa marianamusica, mariana con doble n, y así mismo a las diferentes plataformas y redes sociales, ya saben que Chao Chao está disponible en Spotify, en Deezer, en Apple Music, y en YouTube, por supuesto, y ahí pueden encontrarme también como Mariana y el tisino, chao chao. Y por otro lado, pues nada, me encantaría decirle a todas las personas, por supuesto, a todos esos jóvenes que les encanta la música o que tienen algún talento y que estén en el eje cafetero, porque me encanta también que las personas que salimos de esta región tan bonita sean emprendedores, echados para adelante, y que tengan esa perseverancia, los sueños se cumplen, de verdad, y cuando uno los toma en serio, ellos lo toman en serio a uno, así que ese es el mensaje para ustedes, sigan creyendo en eso, que se pueda hacer realidad, y pues descuento de Mariana para ahora.